Hola amigos, bienvenidos. Hoy vamos a repasar lo que fueron los ensayos de la gira 1978, la gira por Estados Unidos. Estos ensayos tuvieron lugar en los Beardsville Studios en Gustav, Nueva York. Yo supongo que algunos de ustedes deben conocer lo que fueron estos ensayos, con una muy buena calidad de sonido, estas grabaciones que trascendieron más allá de la propiedad de los Rolling Stones. La gira ya más o menos conté de qué se trataba, hay un video al respecto, tienen ahí la etiqueta que les estoy dejando arriba, vayan a chusmearla donde les presento las rarezas de la gira 1978. Lo que les voy a mostrar en esta oportunidad son aquellos temas que no quedaron en la lista de temas, los Stones hicieron unos ensayos durante aproximadamente una semana, 7-8 días, hicieron un montón de temas, estaban los que iban a quedar en el setlist de la gira y un montón que no, además de unos jams y ese tipo de cosas. Pero bueno, vamos paso a paso, lo que estamos escuchando es una versión bastante más rápida de Play With Fire. Me encanta, me encanta cómo suena. A mí me encantan todos los Stones, no sé por qué siempre repito lo mismo, pero bueno, escuchen lo bien que suena esta versión. Muy rápida. Otra canción que hicieron, que quedó afuera, fue No Expectations. Les voy a ir más o menos repasando quiénes fueron los involucrados, quienes estuvieron acompañando a los Stones durante estos ensayos. Bernard Harvey, en el piano y en el órgano, por lo menos hasta lo que fue los primeros días de junio. Los Stones hicieron estos ensayos entre el 27 de mayo y el 8 de junio. Así que Bernard Harvey estuvo hasta los primeros días de junio. Uno, dos de junio, no es preciso. El McLagen, quien los iba a acompañar durante la gira, iba a estar en el piano y en el órgano, y haciendo los coros. A partir del 7 de junio, un día antes de que ya terminaran esos ensayos. También estuvo Tim Moore en la guitarra, pero no hay fecha precisa en cuándo estuvo, pero se supo que estuvo ensayando con los Stones. Escuchen que linda la versión de No Expectations. Vamos al siguiente track. Otra canción que quedó afuera, Gimme Shelter. Muy linda, muy linda la versión. Qué relajados que estaban, ¿no? Porque suena completamente diferente a todo lo escuchado antes y después. Siguiente track, siguiente canción que quedó afuera, Crazy Mama. Me encanta, me encanta. Star, Star. Aquella que hicieron durante 75, 76, en la cual Mick, en esta parte, en los coros, lo hacía con Ronnie Wood y lo molestaba mientras hacía en esta parte. Y ahora una canción que prácticamente creo que no tengo conocimiento que la hayan hecho en vivo. No creo, yo por lo menos nunca la escuché. Supongo que nunca la hicieron, pero sí la ensayaron. ¿Cuál es? Cock Soccer Blues. Esa oscura canción. El regalito que le dejaron los Stones a la DECA cuando rompieron un contrato con ellos. ¿Quieren un tema? ¿Quieren un temita más? Acá está, Cock Soccer Blues. Publiquenlo, ustedes que son tan conservadores. Son unos cuantos los temas que los Stones... Hablo de los temas oficiales, ¿sí? Porque hay un montón de jams, hay un montón de cosas que hicieron que obviamente no iban a quedar porque justamente eran esos. Eran jams, eran tocar, nada más. It's only rock and roll, but I like it. Otra que quedó afuera. Y ahora, del disco Black and Blue, Memory Motel. El año 1978 fue un año bastante complicado para Kitt, ya que tuvo ese incidente, en realidad el año anterior, con la esposa del primer ministro de Canadá. Y estaba en un proceso de ver si quedaba en la cárcel o no. Ya sabemos cómo fue esa historia. Pero además, también significó la época más dura con respecto a las drogas de Kitt Richards. Fue un antes y un después. Porque justamente antes del tour, Kitt pasó por un periodo de rehabilitación que fue bastante duro, de acuerdo a las palabras de Mick y de, en su momento, novia Jerry Hall. Hay unas historias alrededor de cómo Mick y Jerry Hall lo cuidaban a Kitt mientras pasaba por ese periodo de rehabilitación. Pero bueno, nosotros ya sabemos también cómo fue esa historia. Y fue también el fin de su noviazgo, de estar en pareja con Anita Palmer. Otra del disco Black and Blue. Hot Stuff. ¿Cuántas canciones que quedaron afuera, no? ¿Por qué ellos las tocarían y después caerían afuera? Otra canción que quedó afuera, que ellos ensayaron, pero que no estuvo en el repertorio, que supongo que iba a ser obviamente así, fue Don't Look Back, la canción que hizo Mick junto a Peter Tosh. En realidad, la canción de Peter Tosh. Mick acompañaba ahí en los coros y Kitt estaba en la guitarra. Pero supongo que la tocaron porque, bueno, era su reciente descubrimiento, Peter Tosh, su reciente incorporación al sello. Hice el video al respecto. Ahí les dejo la etiqueta también. Y obviamente no iban a tocar esta canción en vivo porque era de Peter Tosh, quien iba a ser telonero de los Stones durante esa gira. Ahora volvemos a los 60. Esta versión un poco country de Tell Me, You're Coming Back. Qué bien que suenan, ¿no? Esto tendría que ser una versión oficial también. Como dije con respecto a los Art Calling Tapes, qué desperdicio que todo este material quede en latas, en las latas esas donde se graban, se grababan esas cintas, que queden archivadas en algún lado y no se hagan oficiales. Esto es, vuelvo a repetirlo, esto es solo en polvo para nosotros, para los fanáticos y para los que no, seguramente también quisieran escuchar este tipo de cuestiones, de cosas, no cuestiones, este tipo de cosas. Tell Me, You're Coming Back. Vamos al año 1972, Exile on Main Street. No es Tumble and Ice, obviamente, porque la tocaron. Es Shake Your Hips. Devuelto a los 60, Let's Spend The Night Together. Cómo me gusta esta canción. Cómo me gusta cómo sonaba en vivo. El sonido no es tan bueno, pero... Me encanta. ¿A ustedes no les gusta? Yo supongo que sí. Me encanta, me encanta cómo suena esto. Me encanta Let's Spend The Night Together, cómo la tocaron hasta el Tour 81 y 82. Después ya predominaba el piano, el arranque con el piano de Chuck Liebel. En realidad es como así es la canción, pero me gustaba más esta versión con las guitarras de ellos. Predominando las guitarras. Bueno, y pasamos de vuelta a los 60 con la última canción. la última canción que quedó afuera de la lista de temas. Otra canción de los 60. Prodigal Son, esta canción que hacían junto en el año 69. Mick y Kit, ellos dos solos, con la guitarra acústica, se sentaban ahí frente al escenario, con sola la luz apuntándolos a ellos, y tocaban esta canción sin palabras. Sin palabras, escuchen un cachito. Estoy haciendo con la manito, como hacía Mick, que se golpeaba la pierna. Escuchen. La verdad que quisiera dejar todos los temas completos, pero no puedo. Espero que les haya gustado esta revisión de los temas que quedaron afuera de la gira 1978, la US Tour 1978. A mí me encanta, ya les dije, hay un montón de versiones más, no de canciones, sino de tocar jams, de hacer todo ese tipo de cuestiones que no tendrían sentido presentarlas, porque para eso directamente les dejo el disco, pero me parece que lo importante es esto, son estas cosas que tocaron las versiones oficiales y que dejaron afuera luego en la gira. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Como siempre les digo, escucho sus sugerencias para algún otro video, como el otro día hice en la era Peter Tosh junto a los Stones, sugerida por Stephen Fish. Tengo algunas sugerencias más que voy a ir armando, voy a ir haciendo, pero siempre acepto todo tipo de sugerencias, inclusive las críticas. ¿Les gusta esto? ¿No les gusta? Díganmelo. Díganmelo y vamos encaminando un poquito el rumbo del canal. Ya saben que no puedo subir videos, no puedo poner shows o unas cuestiones de derecho de autor. Pero para eso, ya que está, les vuelvo a repetir el tema de las membresías. Gracias, háganse miembro, den su apoyo al canal y todas las semanas van a tener shows de audio, shows de video. Ya puse algunas, algunas, este, puse un ejemplo para que ustedes se descarguen y vean. Y, por favor, no olviden suscribirse. Nos vamos con Prodigal Song. Así que, muchas gracias. Por favor, no olviden suscribirse. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Con Argentina finalista. Cuánta alegría. Chau, amigos. Adiós. 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 Adiós.